DRAWFACE, ¿STANDBY MEN? Si ¿Vivo aquí? Jajajaja, si Con eso estoy jugando Uno, dos, tres Hasta ahora no te he enseñado nada Eso solo lo juega UNANDEC, bro Algo en resolución Cochinadas No, no Quiero Traducte al prosperity Seis Uno, dos, tres, cuatro Ese otro, ese no era el que esperaba Seis Seis He cogí mapas No sé que a mi siempre me gustó Yo siempre lo quise jugar y nunca lo jugué Este es el mejor deck Jajajajaja Si tuviera estatua Si tuviera estatua todavía Estratos efectos Te voy a enseñar aquí Vanicheo un monstruo Bueno, cartas flunder del deck Y lo bajo normal adicional A mi normal portugal Si, si Vanicheo Egelen Pongo normal aquí Trato efecto uno, dos Y para recoger el Para buscar y bajar normal Lo cojo aquí Lo cojo aquí Rovina En el cementerio y la vanicheo O sea, cuando el baja normal Targetea una carta Cualquier vaniche Vanichea Y dos tienen el mismo efecto Hacen algo Inmediatamente después de que resuelve Y baja normal Exacto Y él es ese Si El me va a buscar uno Un inbis Le volsé a tomar el libro Y después Pues bajo normal Este Si Vamos a devolverte tu carta Y tienes tres malas Eh Cuatro Cuatro con eso Cuatro con esto En San Luis Trato de chillen aquí Tributeo con esto Sí Busco un inbis del mismo nivel del deck O sea, que hacer tribuna es costa Tribuna es costa Sí, tribuna es costa Pero como quieras hay permanente Sí, sí Sí, sí Sí porque lo hace de atrás pa'lante Así que si yo tengo otro pa' Cheirnearlo Puedo cheirnearlo Sí Exacto Recogí aquí Estoy saliendo de EGLEN Porque eso es un bailar o algo Sí, sí, lo puedes cheirnear Pues fue ahí bien Sí Normal de EGLEN Estoy bajando Aquí Trato de hacer efecto cuando llega Targete aquí para añadir a la mano Recojo bajo normal 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 MPM Trato de efecto uno Dos No No Este ya lo hice Elpa recojo Sí Recojo y él busco spell track Sí Busco Si le encuentro La primera carta del deck ¿Qué es lo que hace esto? Te deja hacer summon en mi turno, ¿verdad? Me voy a hacer normal summon Level 4 Or lower wing beast Durante el main Normal summon de MPM Voy a bajar Voy a bajar Tocan otra vez Ya hizo efecto Voy a hacer normal summon por turno Aquí Voy a hacer efecto target aquí para vanichar Todos los normal summon Todos los normal summon Todos los normal summon han sido por esto Que esto me revelé uno y me dejó bajarlo gracias a los efectos Exacto Todos los otros normal summon Por eso y cuando te dice Inperm Lo tributaste, añadiste, pero como que era resolvido y bajaste el otro Ya, 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 perfecto Si Perfecto Si Anishio aquí Normal de strip Por los dos estoy bajando aquí Si Cuando llega trata de hacer efecto de strip para recoger a la mano Si Se calta en tus manos La trampa Y es strip El top Ok Y una que no se Si Y eso te deja bajar un level 4 en mi turno Si Seteo una Y trato de pasar turno Si Grafe Si Stand by mate Si El es un omni negate Targeteando un Miss Valley Lo oncee a la mano y Si Ni nada de lo que sea Eh Monstruos Peltrape Que no es un omni negativo Si Estoy pensando aquí Si No 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 Yo soy un loco, bro. Yo soy un picante. Estoy pensando en el orden de estas cartas, cómo se funcionan. Los monstruos Special Summones en ataque no pueden activar su defecto. Ya, perfecto. Y cuando él batalla, la miscalculation una vez por batalla. Los monstruos Special Summones en ataque no pueden activar su defecto. Cuando él batalla, una vez por batalla puedo iniciar una carta en mi mano y el monstruo que él está batallando pierde mitad del ataque y la defensa. Ya está. Dígale esto. Un cartón, ah. Eso es un cartón. Trato aquí. Para ni qué. Van a usted de la mano. Sí voy a atarquetear esto por si acaso, pero... Pensando en resolución. Eh, eh, man. Es todo lo que tú quieras, muchachos. Los monstruos Special Summones en ataque no pueden activar su defecto. Ok. Ok, pero es que veo los papeles. Sí, sí. No, tú sabes qué tal. No pueden activarlo. No es lo mismo. No es que estás negado. No pueden activarlo. Dios mío. Hay mucha canción. Uh. ¿Todo bien entonces? Me pasaste la prioridad. Es que me dijiste que estabas pensando. Ya, todo bien. Ok. Eh, estamos en Main Phase. Yo voy a tirar este pan aquí en el Main Phase. Normal. Pensando en Normal. Sí. Trato de hacer efecto mapa. ¿Y qué es lo que hace mapa? Te añade uno o algo así. Cuando tú bajas Normal Summon, me deja bajar a mi Normal Summon. Un Monster Club Andrés. También. Pues, métele mano. Voy a bajar Normal. Aquí. Cuando llega, trato efecto Chain 1. Chain 2. Recojo aquí. Busco bajo Normal. Puente. Normal de Eglen. Bajo Robina. Efecto Robina cuando llega uno tocando. Recojo aquí. Busco. Busco otro Robina. Ok. Cool. Normal de Robina. Lo voy a bajar aquí. Y todavía está jugando. Voy a tratar de entrar al Battle Face. Tres, hermano. Ey. Antes de entrar a batalla. Son al Mainfein? Sí. Trato de ser aquí para bajar Normal. Ok. Bajo aquí. Sí. Sí. Tres, efectos. Target Prosperity para Bannister. Bajo aquí. Sí. Efecto Tocan. Voy a target Eglen para recoger a la mano. Recojo bajo Normal. Lo voy a bajar en Pen. Sí. Cuando él llega a trato. Efecto. Uno. Uno. Dos. Tres. Y la trampa te va a poner todos los monstruos que controla el boca abajo. Boca abajo. Sí. Sí. ¿Y eso es por qué? ¿Quién lo...? Cuando yo bajo... Un Mainfein. Exacto. Eso no me gusta. ¿Y tienes cuántas más? Tres. Si resuelve cuatro. Muy bien. ¿Qué es lo que te... Algo te deja reciclar del Grey Yard? No, de la mano. Del Vanish. Del Vanish es cada vez que un Windbeast cae Normal. Normal. Ellos una vez por turno se pueden añadir a la mano del Vanish. ¿Y algo los Vanisha? Ellos cuando se van del campo. Este. Este Vanish. Cuando se van del campo punto, tocan Vanish. ¿Y esto Vanisha una carta? Del Cementerio. ¿Y eso está en tu... ¿Y eso está en tu mano o qué? Está resolviendo. Está en el Vanish para recoger a la mano. Ok. Porque uno cae. ¿Y esto se mete en la cadena? Se triggerea. Si. Mmm. Y eso me lo voy a poner Fakedown en defensa. Si. Este... Estoy pensando... Si. 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 Busque la playa y no voy a hacer nada. Ahí estamos ya. Si. Estoy jugando yo. Si. 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 Estaba jugando bro. 3 recogí rovina tío aquí bajo normal por turno trato de efecto chain 1 chain 2 a record busco un pichón grande busco empen dios mio tu juegas 3 bro tu eres un atrevido juegas 3 empen normal de Eglaine bajo tocan ser efect total que es la trampa para reciclar tengo cartas muertas contra todas como fantasma no voy a hacer nada no 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 grafen no 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 Tira al esto, hacer efecto del que tira al esto, hacer efecto de los atributear para traer una especha. Ser efecto para revivir. Más la品 y mirar un poco de fondo. Vamos. Bro valores. Per el cementerio rápido. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12... ¿La playa? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Igual aquí? ¿Pues eso? ¿Hago el normal? ¿Cómo una vez? ¿No? No, 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 no. ¿No? 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 ¿Llegate ahora, papi? Tres manos. ¿Qué? Volando. Te quedo con esto ahí. Ya de periño que me salió. Te digo volando pero no sé ni qué me salió. Es el drogo, tío. ¿Qué es el porto esto? Es el porto esto. Uy, mirad donde salió Trato de entrar a Enfe Voy a hacerle en el Enfe Esto te deja tributar en mi turno también, verdad Lo que hace es que si me voy a tributar me deja Exacto, si se puede Vamos a hacerle eso Y entonces voy a hacer efecto de esto Para tirarle una espacha porque se tributó Está banish Eso yo no lo uso Añadirlo, se va a caer el Espechal, va a hacer efecto Uy, ay ¿Qué? Ya, tarde Droplets no se pueden activar bajo el sector Ah, cierto Pero, que llega Ya lo sé Este se va a banish Como quiera está reservando Me cago en la madre de allá Banish sigue A mitad me se me olvida Tengo ganas de darle para atrás Tengo ganas de darle para atrás Ya por la madre Ay, pues Está bien Vamos a darle para atrás Ya sabes la carta de mi mano, estoy jodido, pero pues No sé si hay algo al efecto No sé si hay algo al efecto Eh... Si, puede resolverlo ¿Eso tributa corrido? Es, busca baja normal Busca baja normal Ah, pues va a anunciarlo ¿Va a anunciar en la iglesia? Si, con esto Si Ahí si Y busque aquí Exacto Con Esta es mi carta de mi mano, que ya la sabes, ¿dejo? Y entonces En otra cadena Pues voy a activar eso Es otra vez Pasando que quiero bajar Si Trato de hacer efecto de la playa ¿La tributamos? No, devuelvo Ah, ok Devuelvo a estar el boron del deck y robo la misma cantidad Ah, van para el boron Si El mapa ¡Vocame el mapa! ¡Vocame el mapa! ¿Vocame el mapa? ¿Dónde está? Tengo aquí Vanillo de costo para buscar un monstruo flunder al campo Tira un monstruo flunder al campo Es, busco... no, no, busco un monstruo flunder del deck o el campo O el campo ¡Wow! O sea, no me gusta Y modo, güey Es así es corto Está bien, sí. Me gané 3 pesos, 50 chavos. Y 10 minutos para el mínimo. ¿Puedes aquí? En un lado positivo, ya agregate con el otro. ¿Eso puedes seguir agregando? No, ¿verdad? Por el turno. En las águilas. Yo la metí al dedo. Por eso, pero no puedes agregar otra vez, ¿correcto? No, cada uno es una vez por turno. Sí, sí, sí. Muchachos, estaría más roto de la otra vez. Activo aquí. ¿Para qué me das tu dedo si tú haces aquí? Ah, ¿no puedes? Se deudo y trato para hacer. ¿Y por qué esto no te deja bajar? ¿No te deja bajar otra vez? Te voy a enseñar tú una de la mano. ¡Picante! O sea, me gusta. En el Enfield, voy a activar esto. Sí. Se busca Fire Dragon, punto. Uh-huh. La fila es Tenpai, pero eso es Fire Dragon. No, sí. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Pa' la próxima. Ya. Sí, eso está mal. No te esperaba que fuera primero, ¿eh? Te desgracié cuando dije primero No, la gente cree que yo no está Yo en verdad lo hago más de lo que debería Ahora sí, ahora sí vamos a jugar Juvio No vi nada de mi Sider Que fue como que Qué collera Ay, yo no tengo que Sider Ya tú no sabes Como el besito juega solo No hay que pensar mucho Tengo que meter Voy a sacar 5 Voy a sacar 5 ¿Qué es eso mejor? ¿Qué es eso mejor? ¿Qué es eso mejor? ¿Qué te voy a ser sincero? Sí, revelando Tengo tiempo de más Viste, quise darle para atrás Porque para no dañar el video Para el content Sí, total, verdad Ya tenemos todo Ya tenemos todo pre-arreglado Y tú juegas algún otro juego No juegas más nada Así, carta Juvio y nada más Juvio y nada más Igual que yo Yo estoy entrando ahora A One Piece En One Piece he pensado Yo y otros muchachos A ver si empezamos a jugar One Piece Sí ¿Tú sabes cuál es el mejor juego Para jugar en Berlay es barato? Sí O sea, el mejor Juvio Pero es caro Sí Pero el mejor juego Después de Juvio para mí Es Pokémon Y es súper barato El de más fuerte del Meta Vale 100 pesos Bro Yo sigo más O sea, a mí no me gusta Estar chavos caros Sí Yo voy a quitar hasta 5 Voy a dejar esta Y voy a hacer un Power Shuffle rápido Bro Porque esto Si te das cuenta Yo saco todos los Dragones De acantazo Y Te pasa como cuando juega un Tracele Y me imagino que a ti también Te puede pasar con los Pichones Que se te juntan todos los Pichones Y en la cara Por eso yo hago Power Shuffle Porque, bro Odio eso O sea, odio perder Porque tengo engine Porque acuérdate Que el punto de jugar Es también ver los no en engine Yo voy a ver los pájaros grandes Que abro 4 pájaros grandes Es que juegan un montón Es que juegan un montón Aunque, ¿viste? Es que nunca había visto 2, 3, no había visto O sea, como que eran los estándar Pero me imagino que se juega así ahora Yo no sé Me imagino que las listas... En verdad que es por... Yo diría Porque yo he jugado antes Yo diría que es por la Spell nueva Ok ¿Dónde es por la Spell? La de Blue Ice Yo creo que yo la activé Contra ti otra vez Ah, no, no conmigo Pero yo la... Que tributee a dos monstruos Al lado mío Al lado mío Yo estaba jugando con Core Básicamente un normal extra Así que... Y sí, es para uno grande Así que quieres verla con uno grande Esa es tú, no lo dudo ¿Verdad? Ojo, empiezo yo Empiezo yo, empiezo yo Bro, ¿dónde está mi side day? Brofis ¿Por qué no me sale una piedra de esta? Standby Main Eh, powerface Primero es main Ok Escóge 6 cartas Ah, esa es buena Ni que tú la usaras Brofis, no te creas Yo sé que sí Quisiera haber visto mi side day Vivo una Brofis 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 Eso es lo que tú haces, bro ¿Qué es el pote? Uno Se dejó el catrón de pote Dos Pichón Cogí rovina Algo en red Eh, drone unlock Ey, diablo, te desgracias El pajarito te desgracias a los pajaritos Aquí sí Tivo mapa Hache, no veo mi side day Brofis Me sigo quejando Sí, haz lo que quiera Pero te revela Te enseño aquí Vanish Es uno de estos Vanish Va a tirarlo el mismo entonces, ¿verdad? Sí El que te reveló la mano Siempre va a caer Ah, el que cayó El otro es Vanish Es una carta de Splendor y del deck ¿Vale que? Te comiste los buses que yo te dije Y que te dan el signo ¿Por qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo? Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí ¿Vale que? Como yo robo una sexta carta ahí Que no quieras haber molestado Normal es aquí Sí Está todo uno o dos Recojo estos pájaros chiquitos Sí 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 Cotocan Cotocan Normal de rovina bajo aquí Esto es para buscar el pájaro grande Sí Sí Busco empen Estos son bajo normal Trato empen uno, rovina dos Recojo la mano, busco con él Cospel trap Con la trampa Con la trampa Normal de empen Voy a bajar rovina otra vez Yo hice efecto Yo hice efecto Sí Sí Voy a hacer Sí Voy a hacer Sí Sí Activo aquí Vanicio aquí Posto Sí El monstruo Campo Flango y Defer Ay Quedó mi muy parecido Y pegando la trampa Sí ¿Quieres que me diga algo por correo? Sí Sí Otro empen Voy a hacer normal por turno Voy a hacer normal por turno Aquí Sí Especto target de unper para recoger Recojo bajo normal Duel llega uno, dos Recojo busco spell trap con él ¿Cuál es? ¿Qué es lo que hace eso? ¿Póblemos? ¿Qué es lo que lo tiene? Lea la que me... es mejor si la lees que te la explique Lea la que me... es mejor si la lees que te la explique Yo no puedo hacer Special Summon. Esto es Azurum, básicamente. Esto es Inherent Summon. Pero después no puedo hacer más Special Summon. Exacto. Esto niega el Inherent Summon. Por el resto del turno no puedes bajar Special, pero tienes 3 normal Summon. Ok. No voy a hacer normal con él. Activo aquí. Sete otra vez. Trato de pasar tu. Grafe. Tambay, main. Voy a empezar activando aquí. Paseca. Si. Es que pensé... One Off. Mira, probé la One Off y no sé por qué estoy haciendo eso, bro. Eran buenas. Eran buenas. Os doy. Ya enrique. Ahora sí, bro. Ahora sí. Ah, ahora sí. Gracias. 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 ¿Se puede? Sí, sí. ¿Estás listo, bro? Sí, sí. Esa no es buena para mí. Esa es la que yo quiero. Esa era la única que yo quería. Esa era la única que yo quería. Esta no está la quería ahorita. Se la quería robar por turno. Pero no. Pero tú sabes cuál va a robar esta. Pensando en res. Esa es la tía pone las tinieblas. Qué reo, qué reo. Que te entrega el tío barrio. Siempre puedes esperar aquello. Ya. Esto para bajar normal. Bajar normal. Todo está bien. Llega atrás uno. Target aquí. Aquí vas a recuperar la mano. Recojo aquí. Con el recojo de bajo normal. Con normal aquí. Trato de efecto para buscar pichón grande. Uh-huh. Sí. Normal de Eaglen. Trato de bajar aquí. Ok. Cuando llega a trato... Efecto de Eaglen para recojo. ¿También está jugando? Está jugando, ¿verdad? Sí. No veo cuatro. ¡Gracias! No pueden activar el efecto ¡Tienen efecto! Simplemente no pueden activarlo Vamos a ver Yo voy a tratar de hacerle esto Tú vas a hacerle eso ¿Para monstruos? Nah ¿Para qué los monstruos? Los monstruos yo sé lo que hacen ¿Está Torchina aquí? Sí, tú sabes que se va a pasar ¿Estás listo para esto? Ay, no No, no Ey, es buena El problema es pegarle a la que es Ese es el único problema Tu decisión Mi instinto de jugador de Yu-Gi-Oh Me dicen que es esa La chamera en verdad, pero yo le voy a pegar a esta ¡Woo! Te pegaste a la que era ¡Woo! Tengo tres más, ya sabes lo que significa eso Verle en game Ahora sí, vamos a jugar Yu-Gi-Oh Ahora sí, vamos a jugar Yu-Gi-Oh Sí Secha Secha ¿No? No está ¿Que? ¿Está bueno? ¿Si? Normal ¿Ahora sí? ¿Esto puede ser efecto de mapa? Jeje Para yo bajar normal también Me cago en la madre Eh Vamos a ver ¿Vamos a ver el normal Rude, ¿Vine? ¿No? Ahorita hiciste estucán y águila, correcto? Si Efecto de rovina para buscar y bajar rovina Busco... ...uestro Normal de rovina Voy a bajar... Usando aquí Usando... 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 Efecto de cuando lleva Si So quick play Normal de Emper Que es lo que hace la quick play? La quick play es... Vanishing a wing beast mano campo Busco un monstruo plunder campo Y si resuelve me subo aquí en esto Normal de Emper Voy a bajar... Aquí Punisher Normal de Street Voy a usar aquí, voy a usar el campo Puedes usar el campo? Carta mía? No, bro Ahí se acabó Ahí se acabó Ahí se acabó Eso fue un error, yo tenía que tirar el especial No, 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 no No, no, no No, no